Vamos a otros temas, es lunes de Prodecon y tengo el gusto de recibir aquí en el estudio al maestro Edson Uribe, subprocurador de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Edson, un gusto como siempre recibirte. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos platicas? Te quiero platicar un caso que es de alto impacto para los contribuyentes y que afortunadamente la Procuraduría, en conjunto con el SAT, encontramos una solución favorable. Imagínate que te embargue en tu casa por una deuda de 3 mil pesos. Eso le pasó a un contribuyente y te platico rapidísimo la historia. Un contribuyente, por ahí en 2006, conduciendo su automóvil en una carretera federal, excede el límite de velocidad y es multado por un elemento de policía federal. A partir de ahí, pues le dan su folio, guarda y encajona la multa. No le da el cuidado suficiente, ya sea para pagar la multa o bien para impugnarla en tribunales. Y 10 años después, teniendo esta multa, pues completamente olvidada y fuera del radar, quiere vender su casa y al momento de que hace el trámite en el registro, pues le dicen que él no es el dueño de su casa, sino que es el SAT, que el SAT la embargó y no nada más que la embargó, sino que también ya se la adjudicó. Vamos, pero tampoco le avisaron. Absolutamente. Y sí debe haber un aviso. Exacto. Y eso es donde nos incluimos como la Procuraduría. Ante esto, va esta persona al SAT, le dicen, pues yo lo único que tengo es que tengo un adeudo, no le dan ni siquiera el monto, va al registro, no le dan mayor información y por una recomendación de un familiar, acude con nosotros a Prodecon. Nuestra ley, Paco, nos da la poderosa herramienta de requerirle al SAT toda la información relacionada con este embargo y tiene el SAT y todas las autoridades por ley la obligación de darnos toda la información que le solicitemos de acuerdo a nuestras investigaciones en 72 horas. Lo que identificamos es que conforme a la ley, este tipo de multas no las cobra la Policía Federal, sino las envía al SAT para que a esta su vez se cobre. Un buen día, el SAT pretende irle a cobrar a esta persona a su casa, no lo encuentra, lo tiene como no localizado y pues se va prácticamente a espaldas del contribuyente, déjame ponerlo así, pues todo el procedimiento de cobro, de embargo y de adjudicación. A ver, no lo encuentra, pero pueden dejarte un aviso. Por supuesto. Y hay un procedimiento específico que la ley marca para que si tú no estás en tu domicilio, pues hay una serie de formalidades a través de las cuales el SAT te tiene que notificar. Ese precisamente fue el defecto que halló la Procuraduría, Paco, pero lamentablemente en este caso pues ya estaban agotados todos los términos legales para poder hacer nuestra defensa de acuerdo a nuestras facultades. ¿Qué es lo que quiero subrayar? Que la Procuraduría, Paco, como un ombudsman fiscal, no se limita a hacer un análisis estrictamente legal. Para eso están los tribunales, para eso están los agotados privados. Nosotros nos vamos más allá. Lo que hicimos es, oye, SAT, aún y cuando, por ilógico y desproporcionado que parezca, tienes, digamos, razón al embargar un monto por tres mil pesos, tu embargo a la casa habitación de este contribuyente es completamente desproporcionado. Entonces, el tipo de soluciones que estamos hallando van más allá respecto de la ley. La Procuraduría, pues no puede, Paco, voltear con el contribuyente y decirle, pues mala tarde. No, bueno. A final de cuentas, pues debías, sí, pero debía tres mil pesos. Y esta casa habitación tenía un valor de más de un millón de pesos, Paco. Entonces, con argumentos sensibles, y la verdad hay que decirlo con una apertura extraordinaria por parte del SAT, es que la Procuraduría está hallando este tipo de soluciones, que si nos quedaríamos estrictamente en un análisis legal, pues cualquier abogado con medio conocimiento del asunto, oiga, pues usted ya está frito, ya no puede hacer nada. Eso es lo que da el acudir a la Procuraduría. No, afortunadamente instalamos una mesa de trabajo, e insisto, con una sensibilidad por parte del personal de la Administración General de Recaudación, le dijimos, oye, actualiza la multa, que el contribuyente te pague, y terminó pagando treinta mil pesos y recuperando su casa, insisto, valuada en más de un millón de pesos. Ahora, ¿estarás de acuerdo que hubo inconsistencias por parte del SAT? Por supuesto, y de esas inconsistencias nosotros nos basamos para que el SAT, en un ejercicio, pues también de reflexión, identificara que había, de alguna manera, había sido omisa en seguir el procedimiento legal. Lo que sí, Paco, hay que reconocer a la autoridad, es que el contribuyente incluso, pues ya había agotado todos los plazos para hacer valer este tipo de inconsistencias. Insisto, este es el tipo de soluciones que, más allá de seguir pie a pie la ley y aplicar la ley a rajatabla, este es el tipo de soluciones que, como Muchman, estamos de alguna manera, pues, logrando. Estamos convencidos nosotros en Prodecon, Paco, que muchas veces la ley no alcanza para darte justicia. Lo que verdaderamente tienes que hacer es acercarte con las autoridades, con el poder, con las facultades que tiene la Procuraduría, hacerles ver lo desproporcionado. Imagínate, tú toma a cualquier persona en la calle, Paco, y dile, oye, te suena lógico que pierdas tu casa. Por tres mil pesos. Por tres mil pesos, pues, a final de cuentas. Hay que aprovechar las herramientas que tenemos, una de ellas, justamente, Prodecon. Edson, como siempre, muchísimas gracias por abrirnos los ojos en muchos sentidos. Y usted, ahí está, Prodecon, le recuerdo, ahí aparecieron en pantalla, en varias oportunidades, los links de contacto con Prodecon. Esperemos que no tenga ningún problema, pero si lo tiene, ahí está la solución. Edson, muchas gracias. Muchas gracias, don. Buenas noches.